Para saber a qué profundidad vamos a introducir las agujas al aplicar la terapia con oxígeno y ozono en el dolor localizado en la zona glútea, debemos tener en cuenta diferentes factores. Factores anatómicos, factores como son el mismo diagnóstico, factores de otros diagnósticos asociados a la patología que tiene la persona. Siempre tener presente que el dolor en la zona glútea puede coexistir con dolores que provienen de otras zonas. Siempre que nos encontremos con una resonancia magnética que nos ha hecho el diagnóstico de una hernia discal, de una anterolistesis, de un proceso degenerativo de la columna vertebral, siempre hacer una evaluación física muy completa que comprenda la zona glútea. En la zona glútea entonces podemos encontrar diferentes diagnósticos desde el compromiso de las fasias, de las síndromes miofaciales del músculo glúteo menor, del glúteo medio y del máximo. Podemos encontrar desgarros musculares, podemos encontrar compromisos a nivel de la articulación coxofemoral, articulación sacroiliaca y de este modo podremos establecer los puntos exactos en los cuales vamos a hacer la punción y a inyectar el oxígeno y el ozono. Podemos encontrar bursitis trocantéricas y compromiso de la articulación sacroiliaca acompañando al dolor localizado en la zona glútea. Hay que tener en cuenta el grosor del panículo adiposo localizado sobre la zona glútea y el diagnóstico que presenta la persona si se trata de un síndrome miofacial, de una tendinopatía glútea o de un desgarros del músculo glúteo. Esto va a marcar algunas diferencias con relación a la profundidad a la cual vamos a utilizar la aguja que tanto la vamos a introducir. En este estudio todas las inyecciones del oxígeno y el ozono se hicieron en el cuadrante superior interno, central y lateral porque fue el punto en el cual al examen físico identificamos los puntos gatillo. Pero esto puede variar en otros pacientes y sobre la profundidad entonces a la cual se introdujo la aguja debemos tener en cuenta el panículo adiposo que tiene la persona y el mismo grosor del músculo en esta zona. Es posible que encontremos pacientes en los cuales la aguja 21G de una y media pulgada no sea suficiente para llegar a la profundidad que deseamos. Afortunadamente en este caso todos los pacientes estaban dentro de un peso corporal adecuado, tenían un índice de masa corporal que estaba por debajo de 25, pero habrá casos en los cuales se requieran de otras agujas. En el caso de pacientes con obesidad se necesitarán agujas con una longitud mayor a una y media pulgadas, entonces esto hay que tenerlo presente. El cuadrante externo se enumeró con el número 3 y entonces se utilizó la aguja 21G de una y media pulgada, en la zona central superior se utilizó la aguja 30G de una pulgada y en la zona más interna, cerca de la zona sacroiliaca, se utilizó también la aguja 30G, pero de media pulgada. En este estudio todos los pacientes evaluados tenían un panículo adiposo y un tejido muscular suficiente que permitía que la aguja se introdujera en su totalidad, sin embargo deben tener presente que habrá pacientes con un tejido adiposo muy escaso, una capa muy delgada de tejido adiposo y también con una atrofia muscular importante, en los cuales pues la aguja probablemente no se vaya a introducir en su totalidad e inclusive deban cambiar agujas, probablemente no necesiten de una aguja 21G de una y media pulgada, sino una aguja más corta o inclusive habrá casos en que bastará con solo utilizar la aguja 30G de media pulgada debido a la ausencia de tejido adiposo y un músculo glúteo igualmente muy atrófico. Entonces concluyo la respuesta diciéndoles que en este estudio las agujas se introdujeron totalmente, pero por las características propias de los pacientes, pero nos vamos a encontrar también con pacientes en los cuales no se va a poder introducir totalmente toda esta aguja y probablemente inclusive sea suficiente con agujas cortas como la 30G de media pulgada o inclusive llegar a necesitar agujas más largas por la cantidad de tejido adiposo que tiene el paciente. ¡Gracias! ¡Gracias!